Esquimón, la cosa es best, best to win your heart. Buenos días a todos, bienvenidos a Cinco Noches, bienvenidos a la cuarta de la semana. A partir de ahora, el ocio y la cultura será el tema de esta noche. Y hoy, una noche dedicada al teatro. Y ya te vamos a contar por qué. Ya te vamos a presentar a los invitados, porque tendremos una gran mesa en la primera parte y luego una invitada en la segunda parte del programa también, que nos viene a contar de un gran espectáculo. Tenemos un gran músico hoy en nuestro escenario que va a estar tocando, que nos visita nuevamente y que es un placer tenerlo aquí, que cada vez que viene siempre la rompe y hoy no será la excepción. Así que nos va a estar llevando los cortes, va a estar cerrando este programa con música. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba canal10cba en nuestra cuenta de Instagram, arroba canal10cba en nuestra cuenta de Twitter. Estamos conectados con el hashtag numeral Cinco Noches. Estamos también en vivo a través de la aplicación. Bienvenidos a todos los que estén mirándonos a través de SRT Play. Estamos ahí, nos podés descargar, en la tienda de aplicación de tu sistema operativo. Sea Android, sea iPhone, vas, ponés SRT Play y tenés todo el multimedio SRT al alcance de tu mano. Estamos más conectados que nunca. Tenés todo, la página web, tenés las dos radios, tenés los dos canales. Está absolutamente todo para poder disfrutar de una gran experiencia. Bienvenidos y todos invitados ya a formar parte de nuestro living. Marcela Palermo, buenas noches. Hola, Caio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estaba pensando la cantidad de gente que jueves a jueves ha pasado para contar todo lo que está sucediendo con el mundo de la cultura en Córdoba y es realmente más que interesante. Hoy nos vamos a meter de lleno en la dramaturgia para conocer de qué están hablando los dramaturgos cordobeses, qué temas son los que los ocupan y qué temas ponen en escena. Por eso vamos a estar con un grupo de dramaturgos que son muy talentosos y que han demostrado en el escenario lo bueno que saben hacer y eso nos vamos a estar ocupando en esta edición. Además me llama la atención que son de edades muy variadas también y hay distintas miradas en eso y en esa diversidad, lo cual hace muchísimo más rico y muchísimo más interesante esta charla. Y bueno, en el segundo bloque venimos con un espectáculo que mezcla teatro con música en vivo y con todo lo que esto da, un gran show. Las Despechadas llegan a Villa Carlos Paz y va a estar una de ellas aquí contándonos absolutamente todo cómo se viene la temporada, cómo se preparan. Es un espectáculo que ha sido éxito, que ha sido sensación y que ha llenado distintas salas y se preparan ahora para la Villa Cordobesa. Un espectáculo distinto, ¿no? Que a través de las canciones pueden decir lo que se siente, lo que es el desamor y van a ser temporada en Villa Carlos Paz. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellas. Una gran noticia. Bueno, teníamos, ya les había anticipado, tenemos un gran músico en nuestro escenario, nos visita nuevamente y le va a poner música a este arranque, nos va a estar llevando a los cortes. En el próximo bloque ya estaremos con los invitados en la mesa. Ahora abre este programa Enrico Barbici. Surgió como surge una voz que anduvo quieta, callada y seca, como una explosión que sacude al silencio y quema. Basta con cerrar los ojos para ver claro tus ojos ciertos, para separar lo que fue, lo que es y el futuro. Aquí hay revelación, la flor de listaprisas. Vamos flotando así, entre llantos y risas. Vamos flotando así, entre llantos y risas. Vamos flotando así, entre llantos y risas. Espero, volverte a ver. En cada plegaria elevo El pensamiento y la conciencia Ya veo pasar la tormenta Y la calma se acercan La arena está bajo tus pies Y en los ruedos En cada paso Y en la dirección De marcar en tus pies Mis ladidos Aquí hay revelación La flor de listadrisas Vamos flotando así Entre llantos y risas Ha llegado el tiempo De dejar de correr Espero 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 Volverte a ser Espero Volverte a ser Volverte a ser La flor de listadrisas La flor de listadrisas La flor de listadrisas La flor de listadrisas